¡Suscríbete al canal! ¡Ten cuidado eh! Estamos atrás ¡No me vas a extender tanto! ¡Lo saqué de su reset! ¡Ten cuidado Valo! ¡Ten cuidado Valo! ¡Listo kill! Me silencio, me silencio el tank ¡No mames! Ven, ven atrás, ven atrás ¡Está muerta la espada! ¡Uff! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me quiero más grites de nuevo señor! Pues no tengo la parte acomodada ¡Jajaja!